El Patronato Nacional de la Infancia está trabajando para que en la región Brunca se cuente con tres centros de intervención temprana, los cuales estarán en Pejiballe de Pérez Celedón, Ciudad Cortés de Osa y Ciudad Neili de Corredores. La intención es brindar la atención a unos 240 estudiantes en cada uno de ellos, la cual estará a cargo de profesionales en diversas ramas. Estos centros de intervención se ubican en poblaciones de alta vulnerabilidad y riesgo inminente, la idea es que se puedan atender niños, niñas de tercero, cuarto, quinto, sexo, 240 niños aproximadamente, donde se les va a dar una atención personalizada, van a tener un recreacionista, un psicólogo, un terapeuta físico y durante el día, cuatro días a la semana, ellos van a ser atendidos por grupos, que al final tiene que ser la atención a 240 chicos. En el caso de Pejiballe se está realizando un arduo trabajo con el apoyo de la municipalidad y la Asociación de Desarrollo de la localidad. Además se cuenta con el terreno y se espera hacer la construcción con container. En la localidad de Pejiballe se está planteando la posibilidad de que estos centros de intervención sean ubicados en plataformas de cajones, de furgones, unos containers. Van a ir en containers, es un sistema muy interesante porque hasta ahora los centros de intervención que tenemos son en iglesias, hemos alquilado inmuebles, otros en espacios que ha cedido la misma comunidad, pero este que viene para Pejiballe viene a ser en containers. En el caso, los otros dos están en la búsqueda de las instalaciones. En los demás lugares ha habido mucha apertura por parte de la municipalidad para que los mismos sean ubicados y yo creo que es un recurso muy importante, que si seguimos viendo que las instituciones no podemos trabajar solas, es muy importante que el gobierno local esté interconectado también con lo que realizamos las instituciones porque de esta forma venimos a fortalecer no solo los recursos, sino también abrimos los espacios para que toda la comunidad se vea favorecida con este tipo de cosas. Entre sus objetivos está identificar a menores de edad escolar que se encuentren en una situación de riesgo y analizar intervenciones tempranas que ayuden a mejorar su autoestima. Se ubica cerca de centros educativos, los más posibles que estén dentro del perímetro porque son niños que de una u otra forma van a tener que viajar solos a la escuela. En algunos casos se ha contratado el servicio de transporte, pero no siempre se puede tener esta posibilidad. Entonces requerimos que los niños estén adscritos a la zona donde va a ser ubicado el centro de intervención y por supuesto ser referidos por los centros educativos de la misma localidad. Con estos centros buscan fortalecer la capacidad de las familias para atender y promover el desarrollo de sus hijos e hijas, la participación comunitaria con el fin de reducir la violencia y promover la paz.